Piñe es un festival, música junto al bar Mamá yuca, simiente reposado Mamá yuca, mirando a lo profundo Mamá yuca, simiente reposado Mamá yuca, mirando a lo profundo Mamá yuca, trae los vientos cósmicos a refrescar La amalgama hiperocivil Mamá yuca, trae los montes que cobitan Mamá yuca, a los valles del Quino Mamá yuca, mamá yuca Mamá yuca, mamá yuca Mamá yuca, mamá yuca Más y dos en el día Mamá yuca, mamá yuca Mamá yuca, noche eterna Mamá yuca Mamá yuca, un día incierto Mamá yuca Mamá yuca, de tanto subvergirte En las vertiginosas cascadas de los cielos Mamá yuca, de tanto subvergirte En las vertiginosas cascadas de los cielos Desapareces gota a gota Te haces transparente y eres montaña de viento Mamá yuca, materia ignota Mamá yuca, espacio puro nada Mamá yuca, mamá yuca Mamá yuca Mamá yuca Tranquilidad de la vida Mamá yuca Mamá yuca Mamá yuca Mamá yuca Hasta el último planeta Mamá yuca Mamá yuca Mamá yuca Mamá yuca Mamá yuca Mamá yuca Díguez un festival Música junto al par La 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 ¡Suscríbete al canal!